Cinco adolescentes son castigados. Es un castigo cruel y poco usual. E improvisadamente encuentran habilidades musicales. Y si quieren continuar, tienen que atravesar muchos obstáculos. Si escucho apenas un silbido, ¡que venga de las duchas del vestidor! ¡Los voy a suspender! No te pierdas en Fantasylandia. Lemonade Mouth, domingo, 12 horas 30. Ecuador TV. ¡Me gusta!